Ya llegué casi al final, mira A la izquierda van las personas, al centro los autos, mira Y hasta bicicletas pueden entrar Esta es la última escalera Ya sabes, si eres mujer tienes que venir con zapatos, chatos y cómodos Porque si no, mira, se te meten los tacos por acá A ver Sí pues, y esta parte es para los que quieren subir por ascensor Mira, ese es el ascensor Para los autos Y ese es para las personas y las sillas de ruedas Ahí viene el ascensor A ver, vamos a curiacear Ahí dice Aufzug Ahí salen las personas Y, a ver Por este lado de acá Mira dónde estaba arriba, esta es la pupula Y acá vienen los autos Mira Ahí está El aviso De que solamente entran los autos Y bueno La aventura Empezar la caminata ¿Ves? Ah, mira Estoy al revés A la derecha Son los que van Están ordenados, por Dios Y acá a la izquierda Son los que regresan Un auto Bicicletas Y acá está el túnel Y estoy debajo del agua ¿Ves? Todos muy ordenados Y bueno Esto va hasta el final ¿Ves? Lo tomaré como un ejercicio Y como ves Ahí está la señal Para poder caminar Por la derecha Y este es Por la izquierda Ahí viene una bicicleta Y bueno Todo este camino Hace hasta el final Cuando llegue al final Te cuento Te cuento Gracias Gracias.